Hoy te cuento a qué hora y dónde ver el partido de Portugal contra Uruguay. El partido está programado a la 1 de la tarde tiempo del centro de México y lo podrás disfrutar en la cadena de TV Azteca, 2DN, Pixmas, Televisa y Sky Sports. La selección de Portugal y la selección de Uruguay se enfrentan en el Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Icónico de Luzail. Ambas selecciones pertenecientes al Grupo H. La selección de Portugal de Cristian Ronaldo viene de ganar en su partido inaugural en este campeonato por 3-2 frente a Ghana, que la coloca líder de este grupo. La selección de Uruguay viene de empatar a 0 frente a Corea. Esto deja a los uruguayos en tercera posición. Es uno de los duelos más atractivos de este lunes, en donde la Celeste se verá las caras contra el seleccionado de Cristiano Ronaldo en un cruce clave por el Grupo H de la Copa del Mundo. Se han enfrentado. El último y único enfrentamiento entre ambos se dio en Rusia 2018 por los octavos de final, cuando la Celeste logró eliminar al elenco portugués al ganar por 2-1, con dos goles de Edinson Cavani en el Stadio Fisch de Sochi. Los lusos habían igualado transitoriamente por intermedio de Pepe. Gracias por ver el video, crack. Deja tus pronósticos y comentarios.